Leonardo Silva Revisorio 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 Imaginen una organización peruana que tenga 60 mil millones de dólares de ingresos al año, que tenga 1.5 millones de trabajadores y que tenga más o menos 100 mil sucursales a lo largo de todo el país. Imaginen, además, que esa organización peruana tiene 30 millones de clientes directos. Más o menos así es el Estado peruano. Pero el Estado no solamente es imponente por su magnitud, es imponente también por la responsabilidad que tiene, porque el Estado es el encargado de que todos los ciudadanos tengamos oportunidades suficientes para ser desarrollados y salir adelante. Desde hace 6 años vengo trabajando en políticas públicas desde adentro. Y hoy, más que nunca, estoy convencido que las políticas públicas son la forma más real, concreta y poderosa de transformar el país y llevar desarrollo a millones de personas. Y estoy convencido también que para que esto suceda se requiere a la mejor gente posible, al mejor talento dentro de las políticas públicas. Cuando salí de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar con Muhammad Yunus. Muhammad Yunus es un economista de Bangladesh que revolucionó los microcréditos para llevarlos a las personas de escasos recursos. Y por eso ganó el premio Nobel de la Paz. El gobierno de Caldas, que es una ciudad más o menos a unas 8 horas de Bogotá, en Colombia, como parte de sus políticas públicas lo contactó y le pidió que le ayuden a resolver problemas sociales. Y uno de los principales problemas sociales que había en Caldas era la malnutrición de sus niños. Uno de cada tres niños en Caldas tenía malnutrición o riesgo de malnutrición. Entonces empezamos a analizar, oye, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que tienen los colombianos? Y nos dimos cuenta, que era muy fácil darse cuenta, que los colombianos consumen todos los días, o casi todos los días, la panela. La panela es un producto hecho en base a caña de azúcar y que los colombianos consumen con el café, con el té, en postre, con leche. Entonces pensamos, oye, si consumen todos los días panela y tienen un problema de malnutrición, ¿por qué no fortificamos la panela? Es decir, ¿por qué no introducimos en la panela esos micronutrientes que los colombianos, los niños colombianos necesitan para desarrollarse? Los micronutrientes son pequeñas partículas sin las cuales nuestro cuerpo no funciona, como por ejemplo el zinc, la vitamina A, el hierro. Entonces, bueno, nosotros no teníamos ninguna experiencia en fortificación de alimentos, solo se nos ocurrió esta idea. Y contactamos a una de las empresas más grandes del mundo en fortificación y les contamos lo que queríamos hacer. Y nos dijeron, mira, no tengo idea si es posible, pero te puedo prometer que lo vamos a intentar. Entonces eso pasó. Vinieron a Caldas, hicimos las pruebas, se llevaron las muestras a Bogotá y después de unas dos semanas más o menos, nos llamaron. Recuerdo haber recibido esa llamada. Y nos dijeron, estamos sorprendidos. Los resultados han sido mucho más exitosos de lo que nosotros esperábamos. De 10 micronutrientes que hemos introducido, 7 han logrado sobrevivir de forma adecuada. Entonces en ese momento se pudo probar que la panela podía ser fortificada y unos meses después ya era distribuida en algunas escuelas de Caldas a los niños. Y ahora ese producto tiene el potencial de llegar eventualmente a 250 mil niños de Caldas y quién sabe, quizá, a los 10 millones de niños que hay en Colombia. En ese momento aprendí la capacidad de transformación que tenían las políticas públicas. Después de un año viviendo en Colombia, decidí volver al Perú y entré al sector público a trabajar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que acababa de ser creado. Y ahí teníamos un reto enorme. El reto que nos dieron fue ¿cómo creamos un programa de alimentación escolar para 3.5 millones de niños? Y un programa de alimentación escolar que sea nutritivo, obviamente, que esté basado en las costumbres alimenticias de los niños y además que sea rico. Y por eso, en ese tiempo, el Banco Mundial acababa de publicar un estudio que mostraba que los programas de alimentación escolar bien diseñados e implementados podían tener dos efectos. El primer efecto es incrementar la asistencia de los niños a clase. Y el segundo efecto es incrementar la atención de los niños durante la clase. Entonces, con esa experiencia viajamos por todo el país, hicimos un trabajo de campo bastante largo y fuerte para identificar cuáles eran las costumbres alimenticias en cada una de las regiones, cuáles eran las tradiciones, cuáles eran los gustos. Y dividimos al país en ocho regiones alimentarias. Entonces, por ejemplo, en Huancabelica priorizamos el consumo de granos andinos y en la selva priorizamos el consumo del pescado de la zona. Hoy han pasado algunos años y ese programa es una realidad. Ese programa de alimentación escolar llega todos los días a 3.5 millones de niños. Después tuve la oportunidad de trabajar dos años y medio en el Ministerio de Educación. Y una de las claves indispensables para transformar la educación son los docentes. Revalorizar la carrera del docente. Diversos estudios muestran que una escuela, el principal factor de calidad son los docentes. Por eso muchas personas dicen que una escuela es tan buena como buenos son sus docentes. Entonces, teníamos que enfrentar el reto de cómo revalorizar la carrera docente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo atraes a los mejores estudiantes de secundaria para que decidan ser profesores? Y luego esos profesores, ¿cómo los atraes para que enseñen en una escuela pública? Y luego, una vez que están en la escuela pública, ¿cómo haces que estén motivados a lo largo de 30 años y que sepa que hay una carrera meritocrática en la cual pueden ascender? Entonces, eso hicimos. Por ejemplo, antes no había incentivos suficientes para que nuestros mejores estudiantes de secundaria decían ser docentes. Ahora, se ha creado una beca que identifica a esos mejores estudiantes de secundaria y les paga toda la carrera en las mejores universidades del país para que estudien para ser docentes. Y gracias a esa beca, hoy son más de mil estudiantes que se están preparando para, en unos años, ser docentes. Además, el otro reto enorme que teníamos que enfrentar es cómo generar incentivos salariales a los docentes. Porque, claro, uno se pone a pensar, ingresan a la carrera pública y no saben cómo va a ascender. No saben cómo es el procedimiento para mejorar su salario. En el año 2014, hicimos una evaluación de ascenso, que fue la evaluación, en ese momento, la más grande en la historia de la carrera docente. Fueron 140 mil docentes que, el mismo día, estaban dando una evaluación. De esos, 32 mil ascendieron. Y subieron su salario, y no poco, subieron su salario en 30%. Y yo creo que ese momento fue un hito muy importante para los docentes porque fue una prueba concreta de que ellos podían ascender y mejorar su salario en base a su mérito y a su talento, y no en base a otras condiciones. Y un tercer gran reto que teníamos para reevaluar la carrera docente es mejorar la confianza que había entre el docente y el Ministerio de Educación. Que, la verdad, es una confianza que, históricamente, era baja. Porque, claro, si uno se pone a pensar, si alguno de ustedes piensa en ser un docente en una escuela a cinco horas de la ciudad, que se siente solo, que el Ministerio de Educación no llega y está lejano, pues es una relación de desconfianza. Entonces, ¿cómo hacíamos para que el Estado, el Ministerio de Educación, se comunique mejor con esos docentes? ¿Y cómo hacemos si tomamos en cuenta que en el país tenemos 300.000 maestros ubicados en 50.000 escuelas a lo largo del país? Entonces, nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para comunicar mejor? Quizá podemos crear una app, o comprar tablets y repartirlas, o hacer charlas, capacitaciones, mandarles cartas, ¿no? Había muchas ideas. Y empezamos a investigar qué hacían otros países, y vimos que otros países usaban los mensajes de texto. Y, por ejemplo, en otros países enviaban mensajes de texto a sus agricultores para contarles cuál era el precio de los productos cada día. Entonces dijimos, obvio, ¿no? Porque lo único que necesitas es un celular. Y no necesitas que sea un celular inteligente, no necesitas que tenga internet, incluso ni siquiera necesitas que tengas señal todo el tiempo. Porque en algún momento de la semana el docente tendrá señal y le llegará el mensaje de texto. Entonces, eso hicimos. Creamos una plataforma, que hoy existe, que se llama Somos Docentes. Es una plataforma muy sencilla en la cual cualquier docente de una escuela pública se puede inscribir, y te llegan tres tipos de mensajes. Te llegan mensajes motivacionales, te llegan mensajes con consejos útiles, y te llegan mensajes informativos. Y hoy esa plataforma tiene doscientos mil docentes inscritos que llegan a cerca de dos millones de estudiantes. ¿Y qué tipo de mensajes mandábamos? Por ejemplo, a través de encuestas, nosotros sabíamos que los docentes tendrían problemas en la espalda, en la columna, por estar mucho tiempo parados. Entonces, imagínense de nuevo que son ese docente que está cinco horas en un aula, que se siente lejano y que le duele la espalda. Y de pronto a tu celular te llega un mensaje de texto con tu nombre, que dice y te da un consejo de cómo hacer para que tu dolor de espalda se solucione. Entonces, con pequeñas acciones como esas, vas mejorando la confianza y la relación entre el Estado y los docentes. Y vas rompiendo esas barreras emocionales y físicas que existen. Ahora tengo la oportunidad de trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros. Y uno de los grandes retos que nos hemos puesto es cómo mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano. Cómo hacer para crear un Estado más amable, más empático, más real. O sea, cómo hacer para que el Estado se adapte a los ciudadanos y no que los ciudadanos se tengan que adaptar al Estado. Entonces, una de las cosas que hicimos fue identificar una serie de trámites que podían ser simplificados o incluso trámites que podían ser eliminados. Y esos trámites ya se han simplificado y en promedio al año van a impactar o ayudar a mejorar la vida de 1.5 millones de peruanos. Y quiero contarles dos ejemplos. El primer ejemplo es, probablemente muchos de ustedes han ido a una institución pública a hacer algún trámite, han hecho su cola, han llegado a la ventanilla y les han dicho su copia de DNI. Si se acordaron de llevar la copia del DNI, pues la entregan. Y si no se acordaron, tienen que salir a la institución pública, buscar una fotocopiadora que está al lado, sacarle copia, hacer la cola de nuevo y entregar la copia del DNI. Pero si uno se pone a pensar, oye, ¿y para qué necesita el Estado la copia de mi DNI? Si le doy el número, el Estado es el Estado. Ya tiene la base de datos y tiene la información de RENIEC. Entonces, hemos prohibido que las instituciones públicas le pidan a los ciudadanos copia de DNI. Y esto no solo ayuda al ciudadano, porque deja de hacer un trámite absurdo, sino también, quizá, en algunos meses podremos calcular cuántos árboles estamos salvando el año por menos copias absurdas de DNI. El segundo trámite que a mí me ha impactado muchísimo es que cuando uno tiene un familiar que fallece y quiere hacer algún trámite, como, por ejemplo, transferencia de bienes, necesita llevar una partida de defunción. Está bien. Eso tiene sentido. Pero lo que pasaba es que ibas con tu partida de defunción y te decían, no, no, no vale. Está emitida hace un año. Tiene que actualizarla. ¿No? Entonces, probablemente, ese es uno de los trámites más absurdos y estrambóticos que puede existir. ¿Por qué tengo que actualizar una partida de defunción? O sea, como si la condición de la persona fallecida fuera a cambiar. Y eso es algo que yo tengo entendido que hasta ahora no ha pasado. Entonces, obviamente, dijimos, prohibido que el Estado o que las instituciones públicas le pidan al ciudadano actualizar la partida de defunción desde un familiar. A los pocos días me escribió una persona con la cual ya había trabajado y me contó cómo ese trámite le había ayudado. Ella me contó que su padre había fallecido y que tenía que hacer algunos trámites y le pedían esta bendita partida de defunción actualizada. Y me dijo que no solo le generaba molestia hacer el trámite cada vez, sino que cada vez que ella actualizaba esa partida de defunción, le daba pena. Le daba pena porque recordaba la muerte de su padre. Y esa era una tristeza muy real, muy humana. Y esa era una tristeza que el Estado podía resolver y ya resolvió. Y en ese momento yo pensé y me di cuenta que algunas de las reformas más poderosas que se pueden hacer son las reformas de sentido común. Son esas reformas o proyectos o propuestas que a uno le dicen y uno responde, obvio, ¿no? Eso definitivamente se debe hacer. Hay muchas cosas que son obvias, que son de sentido común, pero que aún no se hacen. Han pasado seis años desde que estoy trabajando en políticas públicas desde adentro y hoy más que nunca estoy convencido que las políticas públicas son el mejor y más poderoso mecanismo que tenemos nosotros como peruanos a nuestras manos para transformar la vida de millones de personas. Son el mejor mecanismo que tenemos para ayudar a la gente a cumplir sus sueños. Políticas públicas bien diseñadas e implementadas son las que nos van a llevar a ser un país desarrollado. Aprendí también en estos años cuál es el significado y la razón de ser de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que eliminar la mochila con la cual los peruanos nacemos. Las políticas públicas tienen que hacer que no importe si naciste en una zona urbana o rural, que no importe el nivel socioeconómico de tus padres, que no importe si aprendiste a hablar en un idioma o el otro, que no importe si tus padres tenían educación o no, que no importe nada de eso y que baste ser peruano y haber nacido en nuestro país para tener las oportunidades suficientes para ser desarrollado. Si coincidimos que el Estado tiene esa gran capacidad, tendremos que coincidir también en que la mejor gente del país tiene que estar dentro del Estado haciéndole frente a ese reto desde las trincheras. Porque, la verdad, yo les voy a confesar algo. Si la gente que está en los edificios del Estado no hace lo que tiene que hacer, nadie lo va a hacer por ellos. Eso no lo va a resolver ni los organismos internacionales, ni las ONGs, ni el sector privado. Si el Estado falla, todo el país se perjudica. Y eso ya está pasando. Cada vez veo a más gente talentosa, motivada, incorporándose al Estado, trabajando en políticas públicas. Y en estos seis años he visto cómo grupos de funcionarios públicos talentosos y comprometidos pueden realmente generar transformaciones a millones de personas. Ahora, tengo que confesarles que no es fácil. No es fácil y muchas veces es frustrante, muchas veces los proyectos no avanzan a la velocidad que uno quiere, a veces las reformas se detienen. Y además, no es fácil porque uno está metido en un entorno político. Y existe oposición y no sabes por dónde, ni cómo, ni cuándo te van a criticar. Pero vale la pena. Vale la pena y ya está pasando que cada vez son más personas que se están incorporando al Estado. Y, no sé, quizá esta es la nueva tendencia. Si uno se pone a pensar, hace algunos años la tendencia en el Perú y en el mundo era de los emprendedores, ¿no? O los startups. Después la tendencia fue de los emprendedores sociales. Y quizá ahora la nueva tendencia es de los emprendedores desde el sector público. Hoy tenemos todas las herramientas a nuestras manos para hacer las grandes transformaciones que el Perú necesita. Y solo depende de nosotros si lo queremos hacer o no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.